Vale, en teoría esto debería estar funcionando. Vale, sí que parece que está funcionando. Voy a poner un poco de lágrima. Vale, perfecto, eso. Voy a quitar el mute a esto, por si acaso. Yo no tengo muy claro cuánta gente puede haber aquí porque no soy millenial todavía, no soy lo suficientemente millenial. Vale, entonces, si esto lo quería ver, aunque solo fuese para verlo, eso lo tengo aquí. Vale, si algo sale mal no es culpa mía. No puedo decir otra cosa. Ah, claro, es que he empezado antes. Debe ser la primera vez en mi vida que llego antes a nada. Pero bueno. Luego igual, Cody Carlos, igual luego un día de esto, luego como medida de tiempo. Te pregunto una serie de cosas porque cuando ves se me he sentido como que no, como que no me da la vida. Pero bueno. Entonces, voy a dejar un poco el plan de lo que hay para hoy. Que entiendo que sabré hacerlo, no sé si es tan difícil, no será. Vale. Entonces, esto lo voy a dejar ahí. El plan para hoy es este. Creo que hay que quitar las notificaciones. Si sale algo totalmente horrendo, pues ya sabéis, no es culpa mía. No soy yo, me llamo de otra manera. ¿Por qué no has puesto la cámara cuando estás compartiendo pantalla? Porque no me ha aclarado. Porque no me ha aclarado. Quédeme como vengo, que tengo una edad. Como dice Patch, que ya soy muy mayor para cambiar. Entonces, en teoría yo debería saber. A ver. No te comas el cable. Ay. Ya, miau, pero no te comas el cable. Entonces, ¿qué tal? Se ha quedado un domingo para picar un poco de código. ¿Por qué? A ver. Pero yo creo que a lo mejor. ¿Cómo que en inglés? Bueno, ya lo cambié. Sí. 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 Esa, 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 esa es la actitud. Vale, esto no es lo que quería hacer. Vale. No, 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 no sé. A ver. Esa no es la... Esa no es la actitud como pareja. Vale, yo quiero ir aquí. Y quiero ir. Mientras tanto, mientras sí, mientras no, voy a ir tomando mi café. Ha sido del cariño. Vale, supongo que yo puedo ver. ¿Quién está adentro? Porque le dije hasta que no llegue Mr. Coded, no empezar, porque si no, si no es como de loser. Por cierto, creo que llevo haciendo lo de la L mal toda mi vida, porque ahora es una L. No se puede acertar siempre, yo qué sé. Si no, pues... Es que claro, yo no estoy acostumbrado a llegar pronto a los sitios, entonces se me hace muy raro. Eso no... Eso yo no lo sé gestionar bien. Esto con más gente hablando... Claro, llegar pronto es de rico. Exactamente. Bueno, tenía un colega que decía que madrugar es de pobre y quizás se sobreentiende un poco que si madruga a lo mejor tiene más tiempo para llegar temprano. Bueno, yo de todas maneras soy pobre y no he llegado temprano nunca, así que me parece correcto. Bueno, hoy. Que no tengo muy claro. Bueno, casi me duermo. Ha sido muy triste mi vida, pero me he despertado a tiempo. Me he puesto como 16 millones de alarmas. Porque si no... Si no, un domingo tan temprano es poco andaluz. Es que el otro día cuando lo dije no lo pensé. Tenía que haber dicho a las 12, yo qué sé. Pero... Pero bueno. Claro, claro. Ahí totalmente, sí que... ¿A dónde vas? Te levantas por la mañana y no hay chofer esperándote. Es un poco triste, pero bueno. Es la vida que nos ha tocado. Andaluz. Andaluz de Granada. Y es que no sé cómo hacer una G con una mano. Con una mano sola no me sale, pero... Pero con dos, más o menos. Vale, entonces... Esperamos, hay cinco, hay cinco. Hay cinco empiezo. Vaya por donde vaya. Y quien venga que se le enganche. Si ya que haya cuatro personas me parece una locura. Bueno, cuatro personas contándome a mí. Porque es que si yo falto... Entonces ya sí que sería triste. Veo. Ah, yo podría decir también cosas en el título que tengo. Es que igual nadie esperaba que llegase temprano. Igual nadie esperaba que llegase porque no es la primera vez que he dicho voy a hacer esto y no lo he hecho. Vale. Vale. que es difícil de escribir cuando no te dejan ahí va venga este es un poco el plan de hoy vamos a ver un poco que son que son las pantallas retinas vamos a ver como como funcionan las imágenes vamos a ver unidades no necesariamente en este orden pero lo vamos pero lo vamos pero lo vamos viendo entonces aquí tengo aquí tengo esto si se ve pequeño que podría ser decirlo es que en el portátil que tengo los tamaños más controlados se me viene abajo el pobrecito si no voy a poner esto un poquito más grande y este por ahora lo voy a dejar igual si acaso en los estilos de aquí la criatura le voy a decir que sea un poquito un poquito más grande le voy a poner y ya lo iremos y ya lo iremos viendo voy a lanzar el el como se llama el 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 watch de esas que me daba pereza meter aquí un montón de paquetes y al final pillo una extensión que que te lo hacía y dije mira pues ni tan mal igual le pongo un poco más grande vale ahora debería verse un poquito mejor luego ya lo luego ya lo lo apañamos entonces aquí lo que he hecho lo que he hecho para ver el tema de el tema de de unidades es ponerme un chivato ponerme un chivato que me vaya pintando cuando redimensione cuando redimensione la cuando redimensione la ventana que me vaya diciendo qué tamaño tiene y le he puesto también un un marquito al html y al body en el momento me parece súper buena idea ahora veo que no me sirve mucho para nada pero bueno por lo menos para saber que no hay nada que se está que se está saliendo por donde no por donde no debería entonces aquí tenemos una ventana de yo lo estoy viendo en una pantalla en una pantalla retina si marco para ver qué qué tamaño tiene ahí no lo veis pero me da 2560 por 1440 cuando haga la captura de pantalla cuando haga la captura de pantalla y aparezca y aparezca aquí si le doy a obtener información pues aunque se vea chiquitico me dirá en algún sitio el tamaño que tiene esto me lo dirá o no me lo dirá sí es justo el doble 5120 por 2880 entonces eso funciona un poco la pantalla retina al final retina es una marca de de apple para un tipo muy concreto de pantalla y lo que y lo que tratan es como dice como pilla aquí en la wikipedia creo que es que el texto y las imágenes se vean guay pero para el resto de medidas pues pues esto pues esto pues esto funciona pues normal si si yo esto ahora lo lo hago lo maximizo ah no pero yo quería maximizarlo de verdad si yo esto lo maximizo pues ahí tengo mi 2560 que es el el tamaño el tamaño de pantalla independientemente de que la retina del doble si si yo me vengo y digo va si pero que pasa con los móviles que pasa con otros dispositivos pues si me abro el inspector aunque sea el de Firefox que no me que no me mola mucho la primera vez carga carga raro o hoy no pero todas las pruebas que hice lo cargaba raro entonces si yo tengo aquí por ejemplo 768 por 998 y es lo que y es lo que mide voy a quitar un momento el 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 título para verlo bien excelente venga entonces el tengo tengo esta medida y si yo le pongo aquí la densidad de píxeles y se la cambio la medida sigue siendo la misma no no me varía y si lo cambio pues ya me va se me va ajustando se me va ajustando todo el rato a la medida que tenga que tener independientemente de la densidad de píxeles entonces retina se llama entiendo que el retina en mi opinión ha tirado muchísimo para adelante como término porque toda la gente compacta pues se compra un iphone y se compra un back pero las pantallas de android tienen tienen igual o más muchas veces más densidad de píxeles entonces con esa densidad de píxeles que hacemos voy a poner voy a volver a ponerlo esto como estaba antes si 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 algo no queda claro lo estoy diciendo mal o lo que sea tengo tengo como un ojo ahí en el chat aunque no me veáis la cara lo tengo si si me fío algo pues supongo que lo que lo veré vale entonces vamos al otro yo tengo aquí aquí me he hecho un 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 index donde tengo un montón de un montón de de rolla que he metido y bueno ahora los tengo los tengo ocultos entonces voy a poner voy a poner las imágenes voy a poner otra vez el título que me gustaba tenerlo y voy a volver a poner el el chivatico al tamaño que tiene que estar todo esto todo esto lo tengo subido un repo y luego no sé si el otro día pasé la url pero la la vuelvo la vuelvo a pasar que todo el código lo vaya a poder coger si queréis y probar lo que sea vale entonces como hacer la como hacer las imágenes en directo es muy 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 pesado me he hecho me he hecho tres ejemplos de imágenes me he hecho un círculo a a 300 a este no me acuerdo cuando era pues al doble y al triple es que he dicho 300 pero podía ser otro otro valor y también me he hecho un una imagen de un de un ampersand vale y lo mismo este estaba en pequeñico hay uno que es un poco más grande y uno que es un poco más grande entonces aquí ahora mismo a lo mejor no se ha apreciado del todo pero el el pequeñito está como un poquito difuminado este está menos difuminado y este está menos si si lo ampliamos ahí sí que se va a ver sí que se va a ver el truco ¿no? aquí se ven los píxeles pues como puños y lo mismo le pasa a este aquí se ven unos puños más chiquiticos pero todavía da un poco de pena aquí da mucha pena todavía pero es que lo ha aumentado un montón y este pues bueno se sigue viendo regulero el tercero pues ya se ve un poco más definido aquí los tenemos los tres esto a lo mejor en un móvil se nota más pero la idea es que cada imagen en principio si tú no le dices nada se presenta de su tamaño porque hemos dicho que las unidades se mantienen iguales si esta imagen del ampersand tiene 100 pues va a intentar ocupar 100 sí o sí entonces vamos a ver vamos a ver cómo funciona el tema retina porque una de las lo que se suele hacer es coger la imagen una imagen mucho más grande y se representa con el mismo tamaño que la pequeña de manera que como sí que para representar la imagen sí que se utiliza más píxeles pues queda ahí como más resultón entonces me vengo aquí y tengo aquí unos bloques los que le he dicho mira todas las imágenes van a ser van a ocupar el 100% aquí al mismo tamaño se nota ya sobre todo en el ampersand que la cosa va mejorando conforme vamos metiendo más chichas y ahora vamos a coger y vamos a decir mira todos los círculos realmente tienen que ser en el 300 y todas las imágenes tienen que tener 100 que esa es la idea la imagen a si la ampliamos un poco más la imagen a 1x con sus 100 píxeles de ancho por 100 de alto pues se ve pues más modesta esto seguramente en un monitor que no tenga alta densidad de píxeles no se note la segunda ya tiene el doble de píxeles y esto empieza a dibujar a dibujar un poco más bonito y la tercera ya se ve como fetén es como yo tengo el triple de píxeles tengo sobra de todo y con el círculo pasa un poco igual este se ve ahí bueno con los bordes de difuminadico sin gafas se ven casi todo igual eso ya os lo digo pero pero con gafas o con una visión más o menos más o menos decente pues esto esto va va mejorando por supuesto una imagen de de más tamaño pesa más pero es que no se puede tener todo en la vida entonces la retina va un poco de esto el texto se va a ver mejor siempre porque al final el texto de alguna manera son son unos elementos más o menos vectoriales y eso se irá pintando mejor pero la la cómo funciona el el royaquen de de la retina es básicamente para las imágenes tú coges las imágenes las haces al doble al triple al lo que sea y la intentas pintar en el mismo espacio en el que pintaba la la normal y ahí tiene y ahí tiene la alta densidad de píxeles para 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 molar con imágenes normales tienes que pues sí que tienes que hacer imágenes más tochas o pero si utilizas vectoriales por ejemplo el SVG pues la misma te sirve para todo porque el SVG se renderiza lo mejor que puede ahí está a muerte con los SVG SVG for the win no sé no sé cómo escribirlo ah pero yo puedo escribirlo aquí a ver esto se puede poner mayúscula ahí está vale hay que entrar un montón de gente eh eh qué tal vale igual 11 personas me parece me parece me parece un locurón en un domingo ¿qué hacéis que hacéis levantado un domingo? hacéis levantado un domingo vale entonces eh aquí el aquí el rollo de la retina es simplemente es simplemente es simplemente ese no no tiene no tiene más historia se le llama retina a las de Apple porque lo tiene como marca pero eso no es ni standard ni nada simplemente pues que le ha puesto una marca y que la gente que tiene billete pues claro hay gente que hay gente que cuando tiene billete se lo tira a los gatos y hay gente que cuando tiene billete se lo tira a al de la manzana es bueno pues diferente forma de vivir la vida supongo entonces voy a marcar esto al final las pantallas de alta densidad de píxeles hay de todo lo que pasa es que las retinas son como las nobles como cuando va a una reunión de de cliente y de repente todo el mundo saca el iPhone y lo pone encima de la mesa y es como bueno perdone perdone que es que que es que tela vale entonces antes de hablar de las imágenes vamos a ver un poco las unidades que hay porque porque la había como varias dudas ¿no? el como las pantallas retinas como meto las imágenes eso lo vamos a ver ahora después porque vamos a ver primero como funcionan las unidades y luego vemos del tirón como meto imágenes como meto porque debería usar una media query y otra o o o que debería usar como como unidad entonces paso paso de voy a quitar esto nos peleí ahora los dos es que sale sale el sol sale el sol y mis dos gatos intentan utilizar hay varios sitios en la casa donde da el sol y ellos se ponen en el mismo punto y tienen que ser uno o el otro no pueden ser los dos ya entonces vamos aquí con voy a quitar voy a quitar la imagen y vámonos a y vámonos a a las unidades vale vale las unidades me he hecho me he hecho una carpetita por aquí vale aquí he puesto casi todas casi todas las unidades no en el en el guión no tengo los porcentajes porque me gustan porque me gustan poquito porque el porcentaje siempre depende de del padre y o de la madre y y siempre cuando estás haciendo un proyecto hay alguien que coge y dice y este módulo lo meto ahora aquí dentro de este otro y entonces ya te han ya te han reventado vivo pero bueno ahora ahora después lo vemos en color oro he puesto aquí como la novedad los CH lo que pasa es que los CH tienen como tienen como truco son unas unidades que ocupan el 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 ancho del cero entonces yo aquí le había puesto 89 px por no ir directamente con los píxeles pero yo digo yo quiero que esto ocupe 10 CH y entonces se me renderiza y efectivamente aquí tengo mi 10 erico voy a poner un poco más más apañado aquí tengo mi 10 0 o mi 10 8 lo que pasa es que esto solo sirve un poco para las unidades para las unidades las unidades la fuente monoespaciada si yo ahora me voy aquí a mi a mi rollo de a mi rollo de fuente y le digo sí 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 pero yo quiero lo mismo pero con 10 ahí va pues eso es lo que pasa en una unidad en una en una fuente monoespaciada 10 y pues 10 y es bueno la i ocupa menos como si fuese el 1 pero he puesto la i porque porque es como entregracioso y queda pena entonces si yo ahora aquí cojo y digo vale está guay pero te voy a poner vamos a poner un font family por la curie la curie en unoespaciada ahí está entonces ahora bueno aquí como hay más y no le he dicho que se parta pues pues justo en estas dos pues se ve el truco pero en los otros sitios va va muy fetén hay 10 de 0 10 de i y 10 de 8 y todo va a a Cholonaque entonces esto está guay si tiene una fuente monoespaciada y puede decir vale pues en este en este contenedor no van a caber más de 65 no van a caber más de 80 vale todavía no todavía no tengo muy claro dónde querría usarlas porque los los momentos en los que creo que puedo o creo que necesito limitar la cantidad de caracteres son son muy pocos y casi siempre son en formulario no aquí no caben más de más de 10 más de 10 letras o a lo mejor se viene viene ya viene ya controlado desde back o algún rollo así entonces esto no tengo esta fuente en concreto no tengo muy claro cuándo querría cuándo querría usarla supongo que cuando tenga la oportunidad de usarla más pues pues a lo mejor se me ocurre la voy a dejar la voy a dejar le voy a poner le voy a poner 12 no es que entonces no tiene gracia voy a hacer voy a hacer un truque es un truque muy malo pero bueno le vamos a quitar una y le vamos a quitar una aquí esto tiene un montón posiblemente si eso no se me había ocurrido en demos de código o en las tarjetas de leasing se podría se podría usar ahí el pero que le veo es que tú luego llegas y dices voy a poner una fuente mono espaciada y llega tu cliente y dice quiero la como era la que decían el otro día el tipo la display no sé qué ahora ahora lo vemos entonces ahora llegan y dicen no yo quiero la Comic Sans o yo quiero la no sé qué y ya te han reventado yo quiero lo típico llega el diseñador y que fuente te pone pues la albética si es que los diseñadores son como la cabra que va siempre al monte entonces tú de ahí pones la albética y la albética pone el mono espaciada y te acaba de reventar claro exactamente que los diseñadores son 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 de amor pero que si alguno se cayó y se al boca anda un poco pasa con los frontas igual los frontas son todos unos cañanes entonces así funciona un poco la 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 ch ahora esto como además el texto está en latín y aquí da un poco igual pues lo voy a poner en pequeñito porque porque tampoco me molesta mucho la siguiente fuente que tenemos la voy a marcar check la la siguiente fuente que tenemos es es el viewport la fuente de viewport esto es un la voy a ver la voy a ver junto con el porcentaje y ahora y ahora lo vemos porque el lo w son un porcentaje de bueno un 1% de del ancho de tu ventana y el y el vvh de vertical claro lo que pasa es que como ahora estamos los ejemplos los hechos todos con el horizontal pues queda un poco mal poner el vertical pero funciona igual solo que de arriba abajo entonces yo le voy a decir a este mira los píxeles ya 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 esto es lo más triste del mundo entonces vamos a poner que quiero que ocupe el 50 v w no se va a ver diferencia porque ya lo había calculado ¿no? pero esto ocupa el 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 50% de lo que se ve en la pantalla porque si si presionamos aquí a si presionamos aquí a la criatura aunque no se vea abajo eso da igual porque lo que porque lo que quiero ver esto esta esta es su caja y obviamente el el rojo ya parece que es un poquito más grande ¿cómo vemos si es más grande? pues le vamos a decir que sea un 100% y se nos sale porque esta esta caja tiene tiene un margen quien se lo habrá puesto esa está bueno tiene un padding un margen un padding quien nota la diferencia no si es que si que tiene si que tiene si que tiene un margen lo que pasa que no no se está viendo aquí como yo quería pero bueno me da igual porque ah porque el margen se lo he puesto a esta vale el main tiene un margen y este que está adentro pues ocupa el espacio que tiene sin sin más entonces esto a lo w le da igual todo lo que ellos ellos saben el el ancho y el alto de de tu pantalla si tú quieres un 1% de lo que ocupa tu pantalla ahí lo tienes vamos a dejarlo en un 50% si esto lo hubiésemos hecho como por porcentaje sería este caso el el naranja claro es que esto lo había calculado solo para para poder hacer el cambio ahora pero bueno lo voy a dejar el aunque creo que que ahora tiene otro tamaño esto pero me da lo mismo el 50% los porcentajes siempre funcionan de siempre funcionan con con su madre entonces esto va a ocupar el 50% de su contenedor su contenedor es este section y ocupa y ocupa y ocupa 1.152 pues si nos vamos al porcentaje pues ocupará la mitad esos 576 que este si aquí le ponemos un 100% si que llega si que llega al 100% del área disponible pues es lo que no me gusta lo que no me gusta mucho de los porcentajes es que es que tienes que ir calculando un poquito un poquito de más pero bueno han salvado muchas vidas como todo en este mundo entonces simplemente estos dos valores son el ancho de la pantalla el ancho de la pantalla no el ancho de tu navegador porque aquí lo tengo más chiquitico si 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 lo pongo más grande pues ya ya va pero va con el navegador y el porcentaje sobre sobre su sobre su madre lo voy a marcar aquí y el porcentaje no lo marco porque no lo tengo por el porcentaje y luego tenemos los tres de siempre o los de siempre los píxeles los píxeles quien no puede tener cariño a los píxeles los píxeles ya todos sabemos cómo funciona tú le dices 500 coge 500 uno detrás de otro y al turrón pero tenemos dos unidades más que los M en su momento tuvieron su como su momento de gloria y todo el mundo usaba M y ahí yo creo que fue cuando cuando quedaba mal poner las cosas en píxeles y luego los nuevos que están los rem los M son un poco como los porcentajes no dependen de no dependen del tamaño dependen del tamaño de fuente de su contenedor eso ahí quiere decir que su contenedor es el section este y este section tiene está heredando 16 píxeles entonces si esto lo pongo en M tendré que tendré que hacer el cálculo para ver estos 500 píxeles cuántos son sobre los 16 que tenía que tenía que tiene su madre pues hay páginas donde te calculan donde te calculan los los M hay gente que pone la fuente a 10 píxeles para que luego los cálculos sean sean mira no yo como normalmente uso sal o uso algún tipo de preprocesador cuando digo algún tipo me refiero a sal porque me gusta nos vamos a hacer una función que nos calcule que nos calcule que nos calcule los M directamente y podamos ponerle algo así como M500 y que él ya no haga los cálculos que para eso llevan prometiendo que las máquinas nos van a dominar toda la vida entonces por eso principalmente por eso he usado sal entonces para para hacernos esa funcióncilla necesitamos necesitamos una variable que nos dé el tamaño el tamaño principal y esa variable se le ha enganchado aquí no me digas que te ha hecho una función que transforma los píxeles en píxeles exactamente me he hecho una función que transforma los píxeles en píxeles es mi gran aporte a la humanidad pero no vamos a hacer una que vaya mejor entonces ahora mismo los REM o sea los M van sobre su madre entonces vamos a hacer una función que nos calcule los M entonces lo vamos a llamar EM EM y le vamos a pasar le tenemos que pasar dos cosas le tenemos que pasar los píxeles y le tenemos que pasar el contexto de alguna manera le voy a poner el pari si no le decimos nada porque igual estamos vago y no queremos escribirlo le vamos a decir que sea el font-site ¿vale? entonces a esta función le vamos a pasar dos valores y eso si le pasamos solo uno en los píxeles y si le pasamos dos es el tamaño y le vamos a decir que nos devuelva como era esto era píxeles lo he escrito mal ¿no? dividido por parent y lo vamos a multiplicar por una M ahí vamos media línea dos líneas bueno dos líneas son tres pero la última es una llave eso no cuenta dos líneas entonces ahora nos venimos aquí y decimos no, mira el ancho lo vamos a querer bien entonces todo se mantiene todo se mantiene todo se mantiene igual y ya estamos metiendo los M que los calcula que los calcula su majestad claro que sí es que es muy difícil o sea si no hablar en andaluz es difícil no escribir en andaluz es más difícil todavía entonces ¿qué pasa esto? si yo le digo que ahora mismo los M me lo está calculando sobre sobre 16 que es la fuente que está heredando para el ejemplo si esto fuese sobre otra medida pues el verde se nos va ¿vale? ¿cómo funcionan los M? si yo ahora cojo y le digo que porque todo todo esto voy a vale todos estos bloques tienen una tienen una clase común y una clase particular si yo me voy a la clase común y le digo no mira o le voy a decir oye mira la fuente aquí no van a ser 16 van a ser 20 pues entonces los de 8 caracteres serán más grandes o más pequeños porque porque se ajustan a los caracteres este sigue ocupando el 50% de la pantalla el rojo el naranja el 50% del contenedor el azul 500 píxeles a fuego porque le da igual el tamaño de letra son 500 píxeles y se acabó pero este ya empieza ya empieza a a demadrarse porque está calculando los porque está calculando los 500 los 500 píxeles sobre la fuente que tenía antes si le pues si le ponemos los 20 píxeles el contexto pues vuelve vuelve al redil lo M a lo mejor luego luego vamos a ver luego vamos a ver un uso que como se le daba antes pero igual lo M tampoco a lo mejor yo lo normalmente lo uso o cuando estoy metiendo cuando estoy metiendo contenido que que nadie que nadie me ha dicho cuánto ocupa o estoy haciendo algo de prueba pues digo mira pues tú eres un poco más grande 1.5 M tú eres más pequeño pues .9 M y lo vas calculando sobre todo con contenido de prueba que me da un poco igual si no normalmente normalmente uso rem pero me da igual usar píxeles pero bueno lo M funciona así el el padding también lo también lo podría usar solo que tendría que meterle igualmente el contexto para asegurarme de que son esos 20 píxeles si si ahora lo vuelvo lo vuelvo a esto estaba poniendo aquí arriba si ahora lo vuelvo a quitar y lo vuelvo a donde estaba antes pues la función M la tengo o sea los M los tengo que recalcular que son un poco lo que me gusta menos pero también lo M te permite hacer ajustes particulares en un sitio concreto que lo veremos que lo veremos después ¿vale? entonces para que quede para que quede bonito lo voy a volver a poner así y voy a quitarle 500 y ya lo tenemos igual solo que está en el rem es como más es como más como más simple ¿no? el rem el rem es una medida que depende de la fuente que tenga la etiqueta HTML eso no tiene no tiene más rollo entonces va aquí en en el en el layout le había puesto al HTML sus 16 píxeles ¿vale? entonces si yo ahora me igual el rem también hay que calcularlo y ahí nos podemos estar poniéndolo a 10 píxeles para que los cálculos sean lo quiero poner a 23 pero lo pongo a 2.3 rem a ver pues nos vamos a hacer una función que es muy parecida a esta solo que con menos cosas el rem es tan fácil como esto como tenemos la fuente por defecto en una variable y ahora en vez de em le ponemos rem y esto igual llevo una r delante y ya tenemos esta función que nos calcula el rem si ahora venimos aquí y lo ponemos pues no vamos a ver ningún cambio porque en teoría debería estar funcionando bien si lo hemos hecho mal pues se verá mal y ahora y ahora vemos ahora si yo cojo a mis unidades y le digo que tengan un tamaño más pequeño más grande 40 ahí hachalo pues todo va cambiando pero el el verde oscuro va a seguir va a seguir va a seguir va a seguir teniendo 500 de ancho porque 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 hemos cambiado una unidad interior y eso a él le da igual él lo que utiliza es la del la del la del la del html si si ya si nos vamos a layout le decimos oye no mira en vez de esto te vamos a poner 40 o vamos a ponerle 30 que es más pequeño entonces ya sí que esto ocupa un poquito más voy a poner en ahí está ya esto ocupa un poquito más porque bueno pues el cálculo es diferente podría ser y antes lo tenía y antes lo tenía sí antes tenía quitado antes tenía puesto el segundo parámetro lo que pasa es que como este parámetro es global realmente nunca había que hacer un cálculo un cálculo random en plan quiero que todo me lo haga sobre sobre la fuente por defecto pero este me quiero que me lo haga diferente me parece un poco raro entonces como como este como este parámetro el paréntesis cuando 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 no lo escribimos simplemente coge el font size por defecto he dicho pues font size por defecto de hecho el otro día el otro día me lo preguntaron y yo le dije no no porque quería hacer esto y me estuvieron contando porque porque no tenía sentido no entonces esto es como la aplicación de una charla del otro día entonces los rem son iguales son iguales o sea funcionan más o menos igual que los m solo que solo dependen de la fuente en principio está muy guay y si yo ahora quiero decir ay se ve un poco chiquitico pues le puedo decir mira pues lo estoy poniendo a 16 pues lo voy a poner a 17 y todo lo que esté y todo lo que esté en rem se me se me se me aumenta o disminuye proporcionalmente que nunca está mal lo que pasa es que luego muchas veces estos casos no se dan cuando cuando estamos haciendo cuando estamos haciendo web responsi o desarrollo responsi según el disco cuando estamos haciendo web responsi o desarrollo muchas no siempre vamos a querer aumentarlo todo un poquito lo que vamos a querer cuando esto sea más pequeño en móvil quiero que esta parte sea más grande y esta la dejamos igual o la quitamos cuando esto sea un poquito más grande vamos a ajustar aquí y aquí entonces ponerlo todo en rem está guay pero 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 tampoco pero tampoco es que te ayude tampoco es que te ayude una locura entonces entro en en cuando uso cada fuente cada unidad las unidades están para son herramientas para ayudarnos en lo que estamos haciendo yo creo que depende mucho del proyecto si estoy en un proyecto de no es lo mismo estar en un proyecto por ejemplo de una publicación que estar en un proyecto no sé me invento pues el típico proyecto de de empresa hay más regulera bueno más regulera de empresa más vieja que no se va a cambiar nunca o de empresa más joven que no se va a cambiar nunca y tú sabes que el número que pongas ahí 500 200 24 no se va a cambiar nunca en la vida y que cuando la empresa decida que quiere renovar su imagen o su web o su aplicación o lo que sea va a llamar a otro equipo que va a decir que esto está hecho en Angular pues yo lo quiero hacer en Vue y lo van a tirar todo abajo y lo van a hacer en otra cosa o después llegará alguien y dirá ahora Vue no se lleva vamos hemos vuelto a JQuery y lo tiran todo abajo y lo y lo y lo lanzan donde si si yo quiero usar el pixel en mi proyecto y veo que puedo ¿por qué no lo voy a hacer? yo por ejemplo ahora mismo estoy en un proyecto en el que número que ponga ahí ese número en los próximos 5 años no lo va a cambiar nadie pues me da igual ponerlo en REM a lo mejor puedo decir bueno pues a mí me apetece más usarlo a mí me apetece a lo mejor a lo mejor más usarlo en REM porque porque mola más pero pero realmente da igual eso no lo va a cambiar nadie eso no se va a mover de ahí ¿por qué no voy a utilizar píxeles si quiero? si tengo todo el diseño en píxeles a lo mejor en mi día a día me compensa coger ¿qué tiene el diseñador? 24 píxeles 24 px y a correr a lo mejor sí a mí personalmente me daría un poco de rabia los 24,5 pero bueno o 24,1 y después no 24 entonces sí que por ejemplo cuando cuando estás trabajando cuando estás trabajando con un diseñador ahí con un desarrollador que es como muy purista por lo mejor sí me gusta poner los píxeles porque lo mira de reojo y lo ve sufrir ¿no? porque sabe que poner píxeles está mal pero las unidades están para echarle una mano y si no echarle una mano no sirve entonces si una cosa me viene mejor por el comportamiento o por lo que sea ponerlo en porcentaje pues lo pongo en porcentaje si si a lo mejor como mejor va a funcionar exponiendo las unidades de viewport pues unidades de viewport pero si me da igual pues porque no voy a usar uno u otro me refiero si lo quiere hacer en M pues me parece más arriesgado porque porque es más difícil de controlar y ante y cuando luego se vaya a cambiar algo que seguramente será que no claro claro yo vamos a suponer que yo estoy haciendo un proyecto para mí o estoy haciendo un proyecto chorra de fin de semana ¿qué más da? claro es que pues utilizaré lo que me apetezca lo que pueda lo que me sirva no lo voy a poner todo en porcentajes porque quiero sufrir este fin de semana ahí tiene un motivo venga a tope si luego estoy en otro proyecto que tiene mucha modificación que hay un equipo más grande que hay diferentes partes que sí que tienen que estar cambiando que tiene un responsive más o menos decente pues entonces tendré que mirar qué me viene mejor qué me viene mejor o si entro de nuevo al equipo o en el equipo se decide lo vamos a hacer en Pixel pues en Pixel un equipo seguramente no decida eso porque la gente se viene muy arriba pero pero llega un equipo y todo el mundo está trabajando en REM pues mira pues funciona en REM simplemente hazte una funcióncilla o algo que no que no lo tengas que calcular a mano cada vez que eso es de los ser que no estamos aquí para sufrir el tiempo el tiempo que estás calculando eso estás tomando cerveza en casa con locatos jugando leyendo las películas no se ven solas y un poco y un poco lo de la unidad ahora parece ser porque esto hace mucho tiempo que no lo miro ya hace tiempo me dijeron que para la media query por ejemplo en determinadas circunstancias no todas las unidades se comportan igual o son tan exactas entonces parece ser que lo EM en media query funciona mejor que el resto entonces es una cosa que llevo usando de hace un montón de tiempo porque me lo dijeron y hay por ahí un post también del 2017 o algo así en el que en el que lo cuentan un poquito mejor que lo voy a contar yo simplemente que hacen varias pruebas y al final la unidad que funciona mejor en diferentes dispositivos diferentes condiciones son los EM entonces cuando voy a poner una media query pues a mí me da igual ponerla en EM si tengo la función quilla yo puedo decirle vale no me parece mal vamos a decir que cuando tenga 2000 te vas a poner con fondo rojo normalmente cuando cuando estoy trabajando intento que voy 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 porque si no no lo veis cuando cuando estoy trabajando intento 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 cuando tengo que poner un color de fondo poner el background color pero pero cuando estoy metiendo un color que quiero quitar pongo el background y así sé que o es un color de prueba o bueno vale entonces yo le he dicho mira cuando esto está a 2000 píxeles aquí el ejemplo no sé muy bien replicar los casos en los que falla pero como no me cuesta nada con mi fundecilla ponerle los 2000 pues me da igual entonces esto en teoría cuando llegue a 2000 que será más o menos por aquí se pone rojo pero Carlos funciona exactamente igual que los píxeles sí que no te gusta ponerlo en EM pues hay dos o tres casos en los que en los que en los que te compensará y el resto te da un poco igual entonces pues depende depende del proyecto no, no, no con estas funciones ya porque básicamente hace copia y pega yo tengo yo tengo yo tengo un documento yo tengo un proyecto metido en github donde tengo donde tengo donde tengo la funcióncilla y la voy y la voy copiando mejorando o ajustando si si puedo coger si puedo utilizar mi rollo para el proyecto pues lo utilizo si no pues lo copio de aquí y lo y lo y lo pego si a lo mejor yo que sé pues depende pero si normalmente normalmente en algún sitio tengo todo esto escrito o porque porque luego se porque luego se me va a olvidar aquí aquí hoy he hecho la función así del tirón porque ayer la estuve practicando si no esto de que me voy a acordar yo no es tan difícil pero pero igual no me acordaría entonces pues en principio yo la la media query porque ya vengo de ponerla así la utilizo en con em pero pero igual esto mañana estoy trabajando en un proyecto que se va a ver en una en un tipo de pantalla concreto una pantalla normal de ordenador pues ponlo como tú quieras a lo mejor si lo pones en porcentajes queda un poco raro pero pero mira aquí hemos venido a vivir o a sufrir no pasa nada entonces esto sería esto sería un poco esto sería un poco el tema el tema el tema unidad cuando cuando nos venga bien usar una pues la usamos y si no nos viene bien pues pues estaría guay poder por lo menos decidir si la tenemos que usar o no la tenemos que usar o si da igual si en un proyecto uno escribe las cosas en una unidad y otro la escribe en otra pues tampoco debería tampoco debería morirse nadie me refiero y que si uno la escribe en rem y otro la escribe en pixel si eso a lo mejor no se va a cambiar nunca en la vida que más da hay veces en las que sí que sí que da pues cuando hay que ponerse a ello y cuando no pues y esta es la parte de unidad entonces tengo tengo otra parte tengo otra parte más tengo 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 alguna parte más si 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 en el momento que os cansa iba a burray y diciéndolo vale esto ya lo habíamos visto que eran las imágenes entonces vamos a ver ahora algo un poquito un poquito más complejo por ejemplo los em vale aquí yo tengo aquí yo tengo puesto un un componente que porque porque en un sitio querría usar em entonces tengo un ejemplo de porque de porque lo uso yo hay hay maneras diferentes de de solucionarlo entonces yo tengo aquí mi componente y lo voy a y lo voy a descomentar porque lo tengo todo comentado porque escribirlo todo desde cero en un en un en un entonces aquí tengo mi componente que que es un donde está el aquí esto está cerrado aquí está mi componente tengo un componente que es como la típica card que nos podemos encontrar en algún fijo que un indio es verdad son muy cuadrados son muy cuadrados pero bueno y muy y muy desagradable pero bueno es la típica card que nos podemos encontrar en algún sitio tiene su su imagen de cabecera y luego tiene un un contenedor con su titulillo y una descripción aquí le faltan enlaces y todo pero es como de prueba vale y este sí que lo voy a poner un poquito más grande ahí por ejemplo le he quitado le he quitado le he quitado algo pero ahora se lo ahora se lo apago vale le he quitado en algún sitio aquí se lo he quitado vale aquí tiene aquí tiene sus márgenes y sus cosicas entonces que me interesaría por ejemplo aquí usar en em es casi seguro pues este modulito este modulito rojo me interesaría de alguna manera usarlo en em porque podría proporcionalmente reducirlo aumentarlo si lo necesitase entonces pues esto es un poco un poco latazo pero pero yo lo pongo todo yo lo pongo todo a em no sé si lo puedo si lo puedo hacer del tirón vale no lo voy a hacer no lo voy a hacer del tirón lo voy a ir haciendo uno a uno y y esto y esto en nada está hecho a lo mejor el otro día en el ejemplo me pareció me pareció que no sería nada pero sí que sí que un poquito entonces toda la parte del descuento quizá sea más razonable que al en toda la vida que hay entre 320 y 3000 o lo que sea pues yo quiera este este modulito en concreto tenerlo pues ahora un poco más grande ahora un poco más pequeño pero no pero quiera que no se me que no se me descoloque aquí también aquí también y luego tenemos tres más este ese me da igual este y este vale se me ha reducido un poquito se me ha reducido un poquito porque creo que le puede haber que le puede haber cambiado el tamaño en algún sitio ah joder aquí vale si no le cambio el tamaño a la madre eso tiene eso tiene lo mismo que tenía antes pero ya aquí yo podría ir en la media query diciéndole oye mira esto por defecto va a tener 16 o a lo mejor de en móvil quiero que se vea más pequeñico pues le puedes cambiar o vamos a ponerse lo que una media query que son gratis vamos a decir a partir de tablet esto lo va a poner un poquito más pequeño ahí y por defecto tiene tiene 16 entonces cuando se vea más chiquitico pues esto se ve un poco más grande y eso es un ejemplo pero una de las cosas que yo le encuentro sentido al OEM es para hacer este tipo de cosas proporcionales ahora diréis pero si eso se hace con un transform es verdad totalmente cierto totalmente cierto no le pones un transform y le dices lo quiero lo quiero al doble y eso lo hace el transform tienes que tienes que controlar también el vamos a ponerlo a a punto 5 que se vea tienes que controlar también el origen no no es nada raro simplemente pues bueno pues en este caso este sería el origen y lo tienes que controlar para que te quede para que te quede en su sitio pero una vez que lo controlas pues te funciona igual o mejor si lo que pasa es que a mí el transform me pillo ya ya más mayor entonces yo estoy acostumbrado a el transform no es que no me salga es que me sale antes el tema a mí a lo mejor si ve a alguien usando M mucho pues igual tiene una edad yo que sé pero es uno el único caso en el que normalmente lo uso eso cuando estoy maquetando cosas sin sentido y simplemente quiero unos tamaños random que me dan igual entonces además en esos casos ni siquiera utilizo la función pongo 2M no sé qué y ya está y tiro así como ejemplo los M tampoco son tan emocionantes son son buenos vale entonces tengo tengo otro otro ejemplo más que ya un poco un poco más un poco más no sé si más mejor a lo mejor un utilizar o sea sería un poco como utilizar un poco todo esto y también y también ver el qué opciones tenemos para aplicar estas medidas a a a la a las imágenes o qué opciones tenemos de meter imágenes que sería más exacto qué opciones tenemos de meter imágenes en este en este mundo retina entonces voy a voy a descomentar todo el claro porque si aquí yo lo que me he hecho es un me he hecho el típico giro pero sin primero lo tengo sin estilo ¿no? en el inden voy a voy a colocar esto en el inden lo he puesto aquí arriba entonces tengo un título y tengo una imagen de fondo aquí hay como cuando vamos a meter una imagen en cualquier sitio yo creo que tenemos que preguntarnos si esa imagen es de contenido o no si la imagen es solo de relleno pues esa imagen debería ir en un background y no debería estar en el código eso lo pienso así ya sea o sea me da igual me da igual lo que sea si es una imagen si es un SVG y es relleno lo llamo desde el CSS y me olvido si no esa imagen esa imagen debería estar ahí si alguien llega con si es una imagen en un ejemplo de un listado de noticias pues a lo mejor la imagen es como muy es muy claro que eso es contenido en un hero pues a lo mejor ahí lo podemos decidir ¿no? yo pienso que normalmente son más de relleno y que lo importante a lo mejor es el texto o el contenido de ese bloque pero podría ser que la imagen también fuese considerada contenido y lo metemos entonces en este caso yo he dicho venga voy a considerar que esta imagen es contenido entonces me he pillado me he pillado una imagen del Splat que es este locurón entonces aquí yo pensaba que decía que decía el tamaño que tenía esto sí esta imagen tiene 6.000 por 4.000 y y si nos vamos y si no y si buscamos la imagen si buscamos la imagen esta imagen pesa 4.6 megas a lo mejor no es ninguna locura pero de todas maneras a un móvil o a un lo que sea le estamos metiendo ahí una imagen le estamos metiendo 4 megas que ahora es verdad que aquí ahora mismo tenemos unas conexiones pues más o menos decentes pero mañana estás viajando mañana mañana vas en el metro mañana mañana tiene una casa que tiene una disposición en vez de siendo chiquitica tiene una disposición más en línea y está en la otra esquina y no te llega y no llega la conexión estás por la noche en la cama diciendo ay voy a ver esta página tan importante y o tan interesante y te duermes mientras se carga mientras se cargan los 4 megas yo tengo un programa que me gusta mucho para los JPG que es este que simplemente lo arrastra y te lo optimiza y la optimización que hace es bastante buena aquí le pasé el optimizador ayer y ya le he bajado ya le he bajado un mega y algo que sigue siendo sigue siendo muy tocho cuando cargamos aquí en el code se ve más o menos bien pero aquí pues aquí igual podemos contar los píxeles porque la imagen al final se ve bien cuando está más chiquitica aquí y sobre todo en una pantalla retina esto se nota se ve grano fino no grano grueso entonces vamos a vamos a activar todo esto y vamos a ver un giro más o menos en condiciones ¿vale? algo me he cargado ah porque no lo he descomentado de todo ahí está ¿vale? igual no he elegido bien los colores pero igual exactamente también pueden meterse en nuestra página desde otros países desde otros países desde el típico que tiene que tiene a lo mejor en su país una infraestructura de telecomunicaciones muy buena pero pero se le ha olvidado conectar el wifi y se ha quedado sin datos y le han bajado la velocidad porque la infraestructura es buena pero la compañía en la que tiene los datos pues pues un poco regulera entonces esto sería un giro normal en pequeñito pues se va a ver más pequeñito aquí la imagen más o menos se va a ver se va a ver bien casi todo el tiempo pero es que es un tocha que en la imagen está está muy complicado que se vea que se vea mal ahora estaría guay no no calzarle la imagen a todo el mundo si llega alguien entre un móvil pues a lo mejor necesita una imagen pues más modesta entonces yo me he hecho yo me he hecho aquí bueno primero vamos a ver alguna cosilla que antes que he dicho antes este texto lo he puesto aquí lo he puesto usando unidades de 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 viewport entonces le he dicho que que el tamaño sea el el 5% del viewport eso quiere decir que cuando es más pequeño se va haciendo más pequeño y cuando es más grande pues se va haciendo más grande y además le he dicho que a partir de de cierta medida me lo fije en REM ¿por qué? pues porque me parece bien porque quiero que vaya quiero que que en dispositivos pequeños se vaya se vaya aumentando pero no quiero que esto de repente a quien lo vea en un tocha que es de pantalla y y empiecen a salir unas letras como camiones entonces aparte de que las unidades podemos usar la que no la que no la que nos venga bien no tenemos por qué siempre usar la misma unidad en un momento nos puede venir una o nos puede solucionar la papeleta una o nos puede solucionar la papeleta otra que esto también lo podría haber puesto en píxeles y no pasa nada entonces vamos con la imagen vale entonces yo me echo aquí un un cálculo un poco de qué tipo de imágenes necesitaría vale yo creo que exactamente aquí entonces he dicho mira mi imagen tiene 6000 por 4000 y y entonces en un móvil por ejemplo ahora mismo yo por defecto suelo contar los 700 los 320 porque siempre hay alguien que tiene un móvil más modesto de la cuenta y no pasa nada o tiene un un móvil bueno pues de gama más modesto me da igual pero yo lo mire en mi teléfono que ya tiene una edad pero bueno entonces dije mira pues si yo esto lo fuese a ver en mi teléfono el mínimo podría ser por ejemplo pues 375 entonces voy a calcular qué imagen necesito para para no meterle los 6000 píxeles entonces a 3x necesitaría una imagen de 1125 por 750 que mucho más alejada de esos de esos 6000 por 4000 si en table que he puesto una 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 estas medidas son un poco son un poco random pues para table he dicho venga pues voy a coger y voy a coger un table en horizontal y voy a poner esos 1024 porque al final entre 7, 6 y 8 y 1024 es muy poca la diferencia entonces si hago muchísimos cortes de imágenes lo que no 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 soy no soy ordenado de hecho de hecho no 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 soy súper súper desordenado súper soy tan desordenado que si no hago estas cosas me pierdo entonces si como iba diciendo si hago si hago muchísimos cortes lo que voy a hacer es muchísimas cargas de imagen entonces entonces lo hemos perdido es mucho mejor cargar una imagen muy tocha una vez que cargar muchísimas veces imágenes pequeñitas porque al final estás haciendo peticiones y aunque luego se cachen pues son peticiones que te estás tragando entonces yo he cogido y he dicho mira pues para móvil para tablet para escritorio y cuando tienen una pantalla de estas de las que dice quien la pillase entonces pues para este necesitas para tablet con estos cálculos necesitaría un 3000 por 2000 que es como la mitad de lo que hay para escritorio ya a lo mejor sí que empieza a necesitar algo más más tocheque pero sigue siendo sigue estando alejado de esos 6000 y ya si tiene un escritorio en condiciones ya se nos va esta imagen no la tenemos porque la nuestra es 6000 por 4000 y lo que nos vamos a hacer es buscar al al fotógrafo oye necesito esta imagen porque va a decir que me estás contando entonces jugamos con lo que tenemos entonces estas imágenes ya las he generado porque generarla en vivo pues pues es un rollo entonces están aquí y son las de ahí el mar entonces me vengo me vengo aquí al finder este chungo y y aunque no sé si se verá bien yo lo voy cantando la imagen la imagen de la imagen original eran 4 4 megas la imagen comprimida ya son 3 pero siguen siendo 6000 píxels la imagen de móvil son 22k hemos pasado de en la imagen esa es la imagen a 3x entonces no tenemos por qué en un móvil cargarle cargarle los 6 megas con 22k tenemos más que de sobra en el tablet 233 alegría y en escritorio 253 a lo mejor entre tablet y escritorio hay tan poca diferencia que igual igual no compensa no compensa no compensa hacer esa distinción porque entre son 20k 20k no dan igual no no es no es otra cosa es que entre la más grande de escritorio y la que le y la que queríamos poner en pantalla como muy muy excesivamente generosa pues ahí hay una distancia una diferencia de de carga importante entonces si voy a voy a ver cómo tengo esto hecho porque yo he hecho aquí un truque y no sé si no lo cuento no lo va a ver nadie vale yo tengo aquí la imagen yo de primeras considero que esta imagen debería ser debería ser no debería ser contenido pero bueno si si fuese contenido pues yo la meto aquí pero pero yo soy diseñador a mí esto de que de que el navegador me lo controle todo me pone me pone un poco me pone un poco de los nervios entonces lo que hago es que pongo la imagen de un píxel por un píxel porque quiero porque quiero que que se que esté en el código si lo pongo si lo pongo de cero no está y lo que hago es que le pongo a esto un bifol con la imagen entonces yo le digo vale cuando estés en móvil o por defecto me va a cargar la imagen de móvil que aquí se ven los píxeles pues como puños cuando se vaya agrandando pues me va pues me va a ir haciendo la imagen mejor entonces aquí en móvil pues tendrá tendrá su imagen en chiquitico que se debería ver más o menos bien lo y conforme vaya agrandando ahora ya no salta porque porque no tengo porque lo ha porque lo ha cacheado pero conforme vaya agrandando y vaya pasando por la media query irá poniendo una imagen u otra si si esto no nos no nos mola y nosotros lo que queremos es que la imagen sea de contenido pues podemos quitar podemos quitar el before este que lo he puesto ahí a chorón y esto lo volvemos a poner al 100% ¿en serio? ¿vale? y ahí deberíamos tener de vuelta nuestras imágenes en algún momento ah porque 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 lo he puesto mal si ponemos las cosas mal no funcionan bien eso eso que nadie tenga duda entonces aquí estamos metiendo hemos vuelto a nuestro escenario anterior aquí estamos metiendo la misma imagen todo el rato entonces tenemos tenemos un royaquen que es el el srcs aunque aunque primero voy a hablar del objetivo si yo esta imagen la pongo la pongo tal cual ¿dónde estás? aquí si yo esta imagen la pongo tal cual lo que va a pasar es que como como el giro va a ocupar el 100% de alto de la pantalla pues dependiendo de lo que tenga pues la imagen se me va a ir deformando y aquí a lo mejor en el mar pues se nota ¿no? pero pero tira que te va pero si aquí hubiese criaturas pues se vería se vería se vería se vería mal entonces tenemos tenemos un royaquen que además ahora me suena que se podía usar mucho ¿no? esto no lo había buscado yo aquí el object feed esta ahora mismo se bueno la remora la remora no lo va a usar nunca pero pero es que esto ya en algún momento se tiene que acabar esa internet explorer tiene que morir en algún momento de verdad el resto de navegadores pues más o menos lo lo soportan en en verde bonico si alguien tiene un navegador muy antiguo pues se le deformará la imagen no pasa nada quien tenga un navegador más decente pues lo verá mejor y quien tenga un navegador más más modesto pues señores pues 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 se le deformará un poquito tampoco tampoco nos vamos esa persona que tiene un navegador más modesto está acostumbrado a mierda similar todo el rato así que tampoco le va a sorprender pero por lo menos no se rompe que eso sí que eso sí que es importante entonces con el object feed podemos hacer un poco como el background usar el cover y decirle mira quiero que me rellenes toda la toda la esta y no te deforme ¿vale? entonces esta es una una cosa que podemos usar para nuestras imágenes ¿para qué nos sirve esto? pues lo típico nosotros estamos maquetando una página de producto y el diseñador ha dicho que las imágenes de producto son de 300 por 200 y entonces tú se lo mandas al cliente y le dices necesitas generar todas estas imágenes de producto porque el cliente va a ir a un fotógrafo profesional que le va a hacer fotos a los productos y se necesitamos de 300 por 200 ni una imagen va a llegar de 300 por 200 van a llegar de 301 por 290 por 291 por 200 0 por lo que sea pero esas imágenes no van a llegar entonces tú vas a hacer tu maquetación y ahí te van a llegar imágenes con lo que quieras con el object feed tú le pones el tamaño a fuego le pones el cover y puede ser que algunas imágenes se corten puede ser que no sé que algo importante de la imagen no se vea pero el diseño no se va a romper entonces nuestro cliente que tampoco tiene que estar muy ducho en diseño por lo menos va a ver que la imagen no ha quedado bien entonces lo podemos hablar pero la página no se rompe que si se rompe la imagen la página entonces sí que hay un problema entonces el object feed es para nos viene aquí a salvar la papeleta en donde a mí me nosotros tenemos ahora sí el el src set este es un royaquen que nos permite decirle al navegador mira chato tenemos estas imágenes elige tú elige tú y ponme y ponme cada vez la imagen un poco que creas que es la que la que tiene que entrar aquí a mí esto me gusta menos por eso que he dicho antes de ser diseñador yo normalmente soy más de no 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 cuando estemos en tablet quiero que me ponga esto esto y cuando esto quiero que me haga esto otro es muy control free sí sí entonces vamos a ver cómo funciona el src el sr es que para un andaluz decir estas palabras es muy complicado es que tiene tres consonantes seguidas es un coñazo venga src es que decir eso es muy desafortunado entonces el src este funciona tal cual tú le pones una lista de imágenes separadas por comas y le dices el tamaño que tiene esa imagen por dentro pero se lo pone en vez de ponerse en el pixel se lo pone en w ¿por qué? pues porque aquí nadie ha venido a hacer las cosas fáciles no tengo muy claro por qué el otro día estuve leyendo la explicación y entiendo las palabras pero no pero sigo sin entender por qué por qué no pero bueno entonces vamos a poner vamos a poner imágenes vamos a poner imágenes random para ir viéndolo entonces voy a decirle vale ¿qué tamaños tenemos? ¿qué tamaños tenemos aquí? tenemos eh 1.125 3.000 3.072 y 4.200 y 6.000 venga yo no me voy a acordar de todas 1.125 era 1.125 era 1.125 ¿no? sí vale tenemos la 3.072 creo que era la 4.200 y teníamos luego ya la última que son 6.000 entonces le voy a poner la w y ahora voy a poner una por línea porque escribirlo así me parece fatal yo espero que se lo trague y entonces ahora en vez de poner las imágenes del mar vamos a poner unas imágenes esto es magia oscura esto además como lo elige el navegador pues depende un poco de la pantalla del tipo de pantalla que tenga entonces no salen todas las imágenes como que él elige en cada caso cuál es la correcta tú le pones las opciones y él dice pues voy a poner esta otra y es como mirad lo que te dé la gana entonces voy a poner imágenes de 300 píxeles yo voy a poner 300 para que se vea para no sé por qué no sé por qué y le voy a poner un texto que diga voy a quitar esto para que se vea un poco mejor por ejemplo entonces se pone la ruta de la imagen un espacio el tamaño que tiene que se supone que tiene esa imagen entonces la voy a poner toda aquí y voy a decir mira esta es la de móvil esta es la de tablet esta es la de la de escritorio y esta criatura de aquí es la envidia pura y le voy a poner colores diferentes voy a poner los colores que me sé tengo el amarillo correcto el fuego argentino creo que era la fabada y el café esos son mis cuatro colores de cabecera entonces aquí su majestad automáticamente te va seleccionando cuando cree que tiene que poner una u otra esta duele mirar pero bueno cuando lo hace pues al amor pues este cambio lo hace pues si este cambio si lo hace a 1094 pero pero este lo hace a 1000 ah pues mira ahora si que lo está cogiendo bueno lo coge a 1400 pues 1400 pues lo está cogiendo bien el otro día cuando hice las pruebas lo cogía me pareció que lo cogía cuando le daba la gana y ahora parece ser que cuando hay gente mirando lo coge más o menos a lo que a lo que le esperaba entonces esto esto es otra manera esto esto se puede ver por ejemplo lo está usando instagram por ejemplo cuando cuando inspeccionan las las imágenes pues tiene el src y lo usará más gente yo a mí a mí todavía todavía esto me cuesta entonces no lo uso pero bueno la opción está está ahí ahora en vez de hacer esto vamos a ponerle las imágenes buenas entonces por defecto le vamos a decir que coja la chiquitica que la chiquitica es a ver si el autocompletar entra pues no no ha entrado la chiquitica es joder pero no era tan difícil y vamos a decir vale entonces esta es la que tenemos esta es la que tenemos de nuestra versión más pequeña aquí ahora aquí le vamos a poner la de la de tablet aquí le vamos a poner la de escritorio y aquí vamos a poner la grande que tenemos total pero la comprimida vamos aunque solo sea un mega pues ya la hemos comprimido por lo menos ahí está y entonces esto funciona pues igual si lo cargamos en un dispositivo más pequeñico pues te digirá la más pequeña y te irá te irá aumentando te irá aumentando la la imagen seleccionando una o otra aquí ahora mismo el cambio no se nota porque porque ya las tengo cacheadas de todas maneras el mover así para ver qué tal eso solo lo hacemos nosotros cuando estamos desarrollando la gente lo carga en su ventana y y como mucho maximiza y ya está no no está ahí todo el rato con el cursor cico diciendo ay mira hace el cambio mal ay tarda en cargar eso no lo hace nadie se lo hacemos nosotros porque somos unos cañones entonces aquí tenemos otra manera de de decirle al navegador mira esto es lo que hay tú te encargas vale y y que lo haga y que lo haga él hay 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 otro rollo que esto tiene un un atributo un atributo de tamaño pero ese no me aclaró no me aclaró o sea yo ya tengo una edad y esto lo he utilizado la primera vez el otro día para para el ejemplo en mi día en mi día a día pues me pasa como como el transform que lo primero que me sale para hacer eso no es no es no es esa opción y entonces pues utilizo lo que utilizaba antes pero pero bueno sí era el efecto demo pero al revés es como el efecto demo fallando en el fallo pero eso pero eso es muy fácil y es que los ordenadores nos odian no sé muy bien por qué pero nos odian y entonces van a van a hacer mal exactamente esa es la esa es la url que que estuve mirando para ver cómo iba todo el rollo este y cuando tienes dudas pues te va a la MDN y y que te cuente y ya está o sea me refiero ya no ya no tengo ya no tengo voy a tachar las cosas porque porque esta voy a tachar ya ya y voy a poner un último que sea ya y y ese y ese es como y ese es como eso es normalmente como utilizo como utilizo yo esto y lo como veo que habría que hacerlo luego siempre luego siempre va a haber alguien que va a decir no 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 esto no se hace así se hace de otra manera cuando tengáis varias formas varias cosas que que podáis hacer de diferentes maneras buscad las que os viene bien una de las cosas bonitas que tiene es que hay muchas formas de hacer las cosas y y a veces te viene bien hacerlas de una manera y a veces de otra y a veces simplemente te da igual y por qué no vas a hacer una cosa diferente luego lo importante es llegar pronto a casa y hacer otra cosa que no se trabaje ahí está sí pero luego tú coges y optimizas estoy optimizando el código estoy no sé qué no sé cuánto y llega tú y llega nosotros aquí no hemos hecho las imágenes que hemos querido pero yo me he hecho estas imágenes porque tenía tiempo y podía pero si en vez de haber cinco cinco giros de esto a hubiese 500 a lo mejor no puedo gestionar hacer todas las imágenes o necesito un conocimiento yo estudio diseño entonces no me costaría mucho abrir Photoshop entrar en una carpeta que pase por ahí la máquina que lo arregle todo luego coger optimizarlo todo y tirarlo pero a lo mejor tenemos un volumen de trabajo un volumen de presión que no nos permite hacer estas cosas entonces bueno pues a veces lo importante es llegar pronto a casa y hacer cosas sí sí así así porque es que es lo único que te va a llevar luego ahora está entrando el solete y me voy a abrir una cerveza con los gaticos así no me la abro todavía porque llevo el café de esta mañana que es que yo tardo mucho en poner el café pues yo creo que puedo dejar el lo que voy a hacer es sumir esto y dejarlo y dejarlo a ver así boom lo voy a lo voy a puse ahí y voy a poner el el link esto es entonces voy a poner el link por aquí por si alguien lo quiere en el respuesta está todo esto y puedo pegarlo aquí desde aquí toma ya pues al final al final al final eso de ver opciones que tenemos y dependiendo de las circunstancias que estemos en el proyecto o en lo que sea pues pues que sepamos las opciones que tenemos y utilizar y utilizar lo mejor es utilizar una que nos venga bien porque si utilizamos una que nos viene mal pues bueno pero hay hay de todo en la vida a veces queremos sufrir y no tengo no tengo no tengo mucho más el el que saliese el que saliese la hueca redondeada fueron horas y horas y horas y horas y horas de sentirme lo más inútil sobre la faz de la tierra ya no me gusta ya no me gusta el stream ni me gusta el OBS ni la vida pero pero ahí está sí sí a veces no me gusta el show sí sí bueno pero pero conmoción ja 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 ahí pues yo aquí tengo tengo de estas puertas y una y una que tienen unos cristalicos pero no en toda la... no sí en toda la puerta ahí están las que tienen paso de luz y no podría ser no, luego no es tan difícil lo que pasa es que me da la sensación de que tengo de que tengo como 200.000 millones de años, pero luego pero luego jugué al Fortnite y quedé primero, entonces una de cal y una de arena una de cal y una de arena, todo el rato y sin más ¿alguien tiene alguna pregunta? pero si es que lo de quedar primero es a fuerza de intentarlo no es tan difícil si juegas mucho si juegas poco es muy complicado pero porque va por porcentaje es lo mismo es cuestión de echarle horas tarde o temprano te encuentras con suficiente gente y alguien comete un error y te das cuenta yo por ejemplo apunto muy mal pero me he dado cuenta que hay gente que atrapa las balas con su cuerpo entonces disparo y hay gente que salta y es como te han muerto cuando he ganado he ganado porque alguien se ha muerto no no porque no porque yo sea muy bueno si va que bien es como mi primer streaming chispa ah pero va en ay que gracia va con un poquito de lag es como muy raro porque porque hago cosas y tardo un poquito en salir ahí va la mano vale 13 personas me parece me parece locura que madre de la huevos venga pues cuando queráis cuando queráis y chavo uno si es cuestión de es cuestión de ponerse pero si si me aclaro porque una de las cosas que intenté fue poner el el maldito el maldito el maldito chat en en la pantalla pero eso no eso se me hace se me hace se me hizo bola se me hizo bola entonces a lo mejor si otro día me apaño me animo lo que sea ya ya lo lucharé hoy ah bueno tenía he estado viendo como se hacía una escena entonces me he hecho una escena final de de refuerzo positivo ahí va para si a alguien hay algo que no le ha gustado mucho pues que quede con un sabor con buen sabor de boca que mirar un emoji siempre siempre da como como cosica de bien y y ya está tengo el gato ahí roncando el pobrecito bueno el pobrecito no el pobrecito no pero bueno pues se ha quedado se ha quedado buena mañana claro un día un día a lo mejor podía podía podíamos hacer una sesión y nos cuentas y nos cuentas con los coding porque hay millones de cosas que no que no que no claro coge coge ahí coge ahí con tranquilidad ahí está yo lo veo como se pone un más uno ahí voy a poner un más ¿se pueden poner emoji aquí? ah pues sí pues nada pues muchas gracias por venir si alguien le ha ayudado excelente y fantástico si si alguien no le ha ayudado pues no pasa nada seguid con vuestro domingo y y ya está si esto ha sido todo y esperamos con ansia ese ese stream sobre streaming un meta stream un meta stream ¿no? pues nada pasa fin de semana pasa buen fin de semana bueno es que es domingo no, 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 espérate es que es domingo claro lo he dicho antes pasa buen domingo vale un poco en mi mente de alguna manera yo pensé que todavía quedaba otro día más ay qué pereza bueno vamos a intentar vamos a intentar terminar el domingo lo mejor que podamos ok no sé cómo cortar esto voy como que llueve pero hace frío porque si porque si no hace frío la lluvia es así como bonita pero si hace frío es como ay ay venga pues voy a cortar porque no sé cómo acelerar esto es como cuando te quieren ir de un sitio y no sabes cómo porque porque todas las formas que ves la ves mal voy a ir a acercar el cursor claro es que esto no lo podéis ver pero voy a acercar el cursor muy poquito muy poquito muy poquito o muy despacito a donde se para el stream que no sé dónde es porque no lo he parado en mi vida hay una opción que pone stop stream ¿sabes? tócate lo bueno pues nada ah y aquí también hace cervecico me voy a abrir una cervecica al sol adiós esto no se para ¿no? no se ha parado a ver